Gracias, Alejandro. Está el compañero David Liu en la lista de oradores, pero me permito pedirle al compañero hacer una moción de orden. Y la moción de orden la fundamento de la siguiente manera, aunque después voy a hablar, pero me parece imprescindible hacer la moción de orden ahora. Imperceptiblemente estamos aceptando que esta es la última asamblea en la Biblioteca Nacional. Y yo personalmente no estoy de acuerdo con ese temperamento. Entonces yo creo, compañeras y compañeros, que uno de los mecanismos de disciplinamiento, de subordinación, que parte de este pueblo ha decidido poner en discusión, ocurrió la semana pasada, cuando desacatando todas las operaciones que había en los medios, fuimos al obelisco, fuimos a las plazas y nos pusimos la campaña a los hombres. Entonces, compañeras y compañeros, yo emociono que esta asamblea mandate a la coordinación para que cuando asuma eventualmente la próxima dirección de esta biblioteca, se le solicite este espacio para reunirnos cada 15 días, como lo estuvimos haciendo. No hay que resignar un solo espacio público, no hay que resignarlo, resignarlo es la derrota y tenemos que avanzar. ¡Eso! 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 ¡Buenos días compañeros!